Nunca había perdido en el amor Siempre de alguna forma me salía con la mía Hoy soy perdedor Estoy llorando y llorar yo no sabía Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado tan abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor Estoy llorando y ese milagrito es tuyo Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Nunca había perdido en el amor Siempre había cortado de esta vida Hoy soy perdedor Hoy soy perdedor Estoy llorando mi dolor, mis amarguras Duele mucho, duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Te agradezco la lección Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Otro that y ocho Voz también ,a luz no incluyo el calor yOL Cuando sea el cual Yo la quería como un loco, era el motivo de mi vida Con sus ojos y sus labios, todo de mí lo conseguía Con cuanto amor yo la cuidaba, le adivinaba el pensamiento Mi ser en ella giraba, yo fui un esclavo de sus deseos Y voló, voló, una mañana de mi vida voló Lo que le di ya nada le importó, por otros besos, mis besos cambió Y voló, voló, una mañana de mi vida voló Se fue feliz y a mí me destrozó, sin despedirse Voló, voló y voló De tanto amarla estaba ciego No pude ver que me engañaba Yo fui un muñeco en sus manos Y ahora soy menos que nada Y voló, voló, una mañana de mi vida voló Lo que le di ya nada le importó Por otros besos, mis besos cambió Y voló, voló Una mañana de mi vida voló Se fue feliz y a mí me destrozó Sin despedirse Voló, voló y voló Oiga, oiga Vamos a la fiesta Con Don Vicente Ahora Hay una fiesta en el barrio En casa de Don Vicente Aquello estaba prendido De estreno era el ambiente Estaba llena la marquesina Igual estaba el balcón Y una fila en la cocina Esperando aquel sopón Aquella fiesta tenía de todo Con música para bailar Llegó a tocar laberinto Y puso a la gente a gozar Era la una de la mañana Seguía llegando la gente Y en el medio de la sala Así gritó Don Vicente Por Dios Échale agua a la sopa Que llegó más gente Échale agua a la sopa Que llegó más gente Échale agua a la sopa Que llegó más gente Échale agua a la sopa Que llegó más gente Hay una fiesta en el barrio niño, en casa de Don Vicente Aquello estaba prendido, de estreno era el ambiente Estaba llena la marquesina, igual estaba el balcón Y una fila en la cocina, esperando aquel sopón Aquella fiesta tenía de todo, música para bailar Llegó a tocar laberinto y puso a la gente a gozar Era la una de la mañana, seguía llegando la gente Y en el medio de la sala, así gritó Don Vicente Por Dios, échale agua a la sopa que llegó más gente Échale agua a la sopa que llegó más gente Échale agua a la sopa que llegó más gente Échale agua a la sopa que llegó más gente Échale agua a la sopa que llegó más gente Échale agua a la sopa que llegó más gente Échale agua a la sopa que llegó más gente Échale agua a la sopa que llegó más gente Água que llegó más gente Água que llegó más gente Água que llegó más gente ¡Agua que llevó más gente! ¡Fiesto! ¡Esto sigue! ¡Venga! ¡Venga ritmo! ¡Ahora! 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 ¡Súbale! 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 ¡Oh! Yo no vuelvo más contigo Búscate otro que te aguante Todo el tiempo desconfiando Todo el tiempo desconfiando Y peleas cada instante Yo no vuelvo más contigo Búscate otro que te aguante Si para vivir contigo Si para vivir contigo Hay que estar loco Me cela, me cela Me cela, me cela ¡Qué barbaridad! Me cela, me cela ¡Qué barbaridad! Ya no vuelvo más contigo Búscate otro ¡Y esto! ¡Esto sigue! ¡Claverito! ¡Ajá! ¡Súbale! ¡Súbale! Yo no vuelvo más contigo Búscate otro que te aguante Todo el tiempo desconfiando Todo el tiempo desconfiando Todo el tiempo desconfiando Todo el tiempo desconfiando Y peleas cada instante Ya no vuelvo más contigo Búscate otro que te aguante Si para vivir contigo Si para vivir contigo Hay que estar loco Hay que estar loco Me cela, me cela ¡Qué barbaridad! Me cela, me cela ¡Qué barbaridad! Ya no vuelvo más contigo Búscate otro ¡Súbale! Para vivir contigo Hay que estar loco, mi vida Para vivir contigo Hay que estar loco, mi vida Para vivir contigo Hay que estar loco, mi vida Para vivir contigo Hay que estar loco ¡Vieja celosa! ¡Ahí nos vimos! ¡Súbale! Por las calles De ese pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto A esa mujer Porque de ella Anda el indio Enamorado Y muy triste Porque no la he vuelto a ver De esos ojos De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No la he vuelto a ver No la he vuelto a ver No la he vuelto a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No sé qué va a suceder No sé qué va a suceder No hay un minuto 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 Y ya loco No hay un minuto Fue allá por los alamitos, donde lo vieron correr Era muy fino el retinto, Javier y José Manuel Dávila son los hermanos que compraron el corsé Lleva una marca del rancho, donde se crió de potrillo Es un freno bien pintado, se le mira muy bonito Cuando anda por los carriles, se ve fachioso el frenito En Escalón, California, fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre, y a todos había ganado En San José y en Estato, en Modesto y otros lados Cuando se abrieron las puertas, y las cuartas les bajaron En doscientas el frenito, ya se había adelantado En trescientas con la faja, al príncipe destronaron Ahí le va mi compa Javier, y para todos sus hermanos Del Valle de Sacramento, lo preparan pa' salir Con rumbo de Matehuala, allá en San Luis Potosí San Antonio del Mesquite, es su rancho pa' vivir Eduardo y José Manuel, lo llevaron a jugar Y va el moro del salado, también iba un alazán El frenito lleva el cuido de Don Ángel Aguilar Dicen que en Santa Matilde, tuvo un percance en las puertas Con corazón el frenito, y con Chuy Cave en las riendas Vino de atrás a ganarles, le bastaron cuatrocientas Tiene una patita blanca, y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Ay, que rojo yo y su hermano, ya les fueron a pagar Unas patitas de verdes, y un soplón de eco de hablar Polo Michi, el al cadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una, llegó a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés, salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua, y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy, la gente está celebrando Nayarit su estado, bajando la sierra Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo nació la corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Español el caballo de Pepe Elegante y con muy buena escuela Lo conoce y lo baila bonito Es un arte y no lo hace cualquiera Lo enseñó su papá y su abuelito Desde niño aprendió a darles rienda Con sus manos clavaba los postes Hizo el cerco para los caballos Suspiró cuando compró el primero Y su sueño y su sueño miró realizado Muchos dicen que trabaja chueco Pero nadie se lo ha comprobado Como amigo yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente Por Gordalas y San Luis, Missouri Oklahoma, Nebraska y Chicago El flamenco le ha dado el orgullo Y el prestigio de caballerango En sus rezos le pide a la virgen Que sus hijos le sigan los pasos Como amigo yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente ¡Ai, mi amor! ¡Ai, mi amor! Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logre tu altivez causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Está ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso es mi mundo tan oscuro Nuestra historia fue y será de las más bellas Y aquí no terminarás Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Está ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Está ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor viviremos Que con tu amor y mi amor viviremos ¡Ahí va mi amigo Sammy! ¡Uy uy uy! Un potrillo en la subasta Lo habían comprado muy caro En un traque de Luisiana Lo traía un americano No pintaba a ser ligero Lo corrió por un reclamo En un claim de cinco mil El caballo es un regalo Martín Trejo es un experto Entrenador mexicano Dijo el saltiquín corona Este día cambia de manos El caballo en poco tiempo Lucia una estampa bonita Le resaltaban las fotos Siempre una mano blanquita Algunos tiempos quebraba Poniendo récords de pistas Los hermanos de Espirosa De la cuadra los piedreros Compraron ese alazán Al ver que estaba ligero Martín Margarito y Jessy A Austin Texas lo trajeron Ya es mal que en las parejeras La barra los piedras Es el gato americano Su cuido lo trae Juan Méndez, Chico Ramírez montado Al gato no lo golpea, lo lleva solo apoyado En barril los alazanes le llegó una invitación Se llenaron nueve puertas de un abierto a la nación Puras cuñas muy ligeras, el cinco sería el cacón Al cronío de las puertas y sobrestruendo la gente El gatito americano al centro se vino enfrente Poco a poco hasta blanquearlos al ganarse lo más fuerte Por el fuerte Sinaloa En el rancho el alacrán En el campo la esperanza Fue donde nació el sultán Un morito, cabos negros Careto y fino al andar Apotros de buen registro De esa región les ganaba En sus primeras carreras También en Guadalajara Y en el traste de los mochis Al totón lo rasuraba Futuritido hermosillo El 2010 en Sonora Los mejores gozañeros Querían la bolsa y la gloria Altos flores llevaban al sultán Por la victoria Por la victoria Y dieron trescientas diarlas El morito les tiró 1496 Fue el tiempo que les marcó Con el corazón salvaje Sonora se estremeció De elegido Mochicagüe Se llevaron al sultán A la unión americana La suerte quería probar Con los hermanos al cantar Con el Cali y con Fabián En Kansas ganó en Dashiri Al cuervo de liberal Al vaquero de liberal Al vaquero de González Y otro al asan más atrás Al calletón de amarillo Rudy montaba el sultán A un morito de los junior Que era el campeón de Parral Dejándolo ahí en las puertas Dispara fuerte el sultán Cuando un caballo es ligero Si hay error hay que pagar Ojos que me han robado La paz del alma ¡Ay, Dios! Ojos que me han robado La paz del alma Ojos que al solo verme Me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes De tus ojos De tus ojos mi vida Yo soy esclavo Y agradecido Y agradecido vivo Y son mis naves De salvación De salvación ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Si me ven enojados Si me ven enojados Me martirizan Con solo verme Llegan al corazón De tus ojos De tus ojos De tus ojos Mi vida Yo soy esclavo Y agradecido vivo Entre mi prisión Esos tus ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi ilusión Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación Le gustaban Montar a caballo Las carreras Y también los gallos Era de corazón Muy alegre Con amigos Que sí lo estimaban Con la banda Seguido cantaban Y en sonora Dejó sus quereres Cayó por eso Por cosas del hombre Y ya preso Soñaba en las noches En pasearse Con su hijo Y su esposa Del penal De Nogales Un día Le dijeron Que libres salían Y es que ya Se acercaba Su hora Era un hombre Y la gente Sabían Que de frente No le llegarían Lo cazaron Como a los Venados Lo buscaban Y entre ellos Decían Que al aguaje Solo bajarían Y allí fue Donde lo traicionaron Lo estimaban Su padre Y hermanos Lo querían Lo querían También su caballo Educado Porque era Un azteca En las ferias De todo el estado Muchas veces Lo vieron bailando Y le llamaron La belleza negra El talento Lo traía en la sangre Todo aquello Heredó Heredó de su padre Margarito Era muy decidido Esa muerte Le ha dolido Al viejo Él no quiere Que le olvide El tiempo Y por eso Le escribí El corrido Era un hombre Y la gente Sabían Que de frente No le llegarían Lo cazaron Como a los venados Lo buscaban Y entre ellos Decían Que al aguaje Solo bajarían Y ahí fue Donde lo traicionaron El viento Lo balanceaba Ay que recuerdo Tan negro Era el cuerpo De mi padre Que tenía Una soga Al cuello Lo habían colgado El domingo De las ramas De aquel cedro Yo apenas Tenía diez años Lancé Mi llanto De niño El perro Tenía un balazo Lo supe Por sus aullidos Pero arrastraba Una espuela Era de los asesinos Señor juez Le pertenece O que ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel Que colgó Ya supondrá Los motivos Por los que lo busco Yo Después de todas Las leyes No van a poder Salvarlo Si usted No quiere Pelear Lo arrastraré En mi caballo De las ramas De aquel cedro Lo voy a dejar Colgado En el paso Del coyote Venga muy bien Preparado Sus hijos No tienen culpa Pero esto No viene al caso Si usted No llega A las doce Tal vez No vuelva A mirarlos El diablo Andaba a caballo Los hechos Los presenció En el paso Del coyote Este caso Sucedió Allí Jesús Maldonado A un juez De letras De letras Corzo Dicen que en una remesa Llego a San Diego De Arabia De los criaderos Más finos De los moro Y los abdalas De un gran prestigio En el mundo Del medio oriente Hasta el Asia Desde que nació El potrillo Tenía un color Muy bonito Era entre zaino Y oscuro Más bien Un color retinto Lo sacaron Por Tijuana Lo llevaron A Hermosillo Más bien Lo subieron A la sierra Para iniciar Su aventura Ganó en Bavia Corayhuepa Arispe Y en Moctezuma Al alazán Más ligero De los caballos De Ozuna Más bien Ganó por todo El país Y la unión Americana Pa' regresar Hermosillo Ganó El venado De Kansas Al que siguió Mucha gente Porque con él No arriesgaba Dicen los grandes Expertos Demente Conocedora Que media Doce cuartas De la crinasta La cola El ejemplar Más bonito Que ha conocido Sonora Unas fiestas De diciembre Lo suben A Zaguarita Donde se encontró A su madre Y a quien No la conocía Su dueño Jorge Rivera La tenía Muy escondida Amarraron La carrera Para un Trece De diciembre Siempre Tiraba A rajar El dueño Del Del oriente Voy mi hacienda A los capomos Contra todo Lo que tienes Jorge Le acepto La apuesta Porque nunca Se rajaba Pero al abrirse Las trampas Su yegua Se adelantaba Y así Llegó hasta El cabresto Nunca Perdió La ventaja Le llamaban El profeta Por venir De tierra Santa Nunca Pensó Que en la sierra Una yegua Le ganara Menos La valla De Jorge Con la que Cuidaba Bajas Yo no sé Yo no sé Yo no sé Algo más Dejiris Estate quieto Que no puedo Con tu amor Sigue el ritmo Yo tengo un amor Yo tengo un amor Que me tiene loco Que me tiene loco Y que me alucina Yo tengo un amor Yo tengo un amor Que es de carne y hueso Que es de carne y hueso Y es una tromba de mar Si un día Si un día toca tu puerta Cuidado que a todas horas Te va a atrapar Si un día Toca tu puerta Cuidado que es una bomba Y puede estallar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Algo más Dejiris Y estate quieto Que no puedo Con tu amor Yo no sé Yo no sé Yo no sé Algo más Dejiris Y estate quieto Que no puedo Con tu amor Y esto Van con el sabor Claro Ajá Yo tengo un amor Yo tengo un amor Que me tiene loco Es como una hoguera Que si me quema Ya, ya, ya Yo tengo un amor Yo tengo un amor Que llevo por dentro Que llevo por dentro Y que me envenena al besar Si un día Toca tu puerta Cuidado que a todas horas Te va a atrapar Si un día Toca tu puerta Cuidado que es una bomba Y puede estallar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Algo más Dejiris Y estate quieto Que no puedo Con tu amor Yo no sé Yo no sé Yo no sé Algo más Dejiris Y estate quieto Que no puedo Con tu amor Yo no sé Yo no sé Yo no sé Quedo con tu amor Después de haber Haberte dado sin medida, un amor tan bonito, siempre ausente de penas Después de haber curado tus heridas, hoy me dejas vacío, casi todo te llevas Ya echaste en tu equipaje mis caricias, no te importa dejarme con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus frisas, se te olvide llevarte, lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas, para que me las dejas, no las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas, no hacen falta palabras, no me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas, y esas frases tan huecas, que hoy llorando maldigo Cárgate también todas mis penas, y mejor se las llevas, al que viva contigo Ya echaste en tu equipaje mis caricias, no te importa dejarme con los brazos Con los brazos caídos, más no permitiré que con tus frisas, se te olvide llevarte, lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas, para que me las dejas, no las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas, no hacen falta palabras, no me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas, y esas frases tan huecas, que hoy llorando maldigo Cárgate también todas mis penas, y mejor se las llevas, al que viva contigo Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera, solo se mira el retinto, es el que viene adelante, porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al moro prieto, en las puertas atorarse Y en el van las escrituras, del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle Cuando nos iban paseando, siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados, un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito El chueco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza Pero ese caballo moro, que le decían el coquena Lo montaba buen jinete, y no permitió la tragedia El terreno es decisivo, si se miden resistencias El coquena se quitó la ventaja a las trescientas Al retinto de las patas, se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora, allá en medio de los cerros El chueco está festejando, lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando Una Lincoln Navigator Y eso, esto sigue con el sabor de Margarito Con la morena quiero bailar Porque parlandero yo soy Junto a ella quiero bailar Cuando se oye un buen tumbador Y cuando mueve la cadera yo me vuelvo loco Morena para gozar Esta cumbia quiero gozar Porque tiene mucho sabor Algunos tragos voy a tomar Para entrar pronto allá en calor Y cuando mueve la cadera yo me vuelvo loco Morena para bailar Cuando mueve la cadera me patina el coco Morena para gozar Venga 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 el sabor Del laberinto Con la morena quiero bailar Porque parlandero yo soy Junto a ella quiero bailar Cuando se oye un buen tumbador Y cuando mueve la cadera yo me vuelvo loco Morena para bailar Cuando mueve la cadera me patina el coco Morena para gozar Esta cumbia quiero gozar Porque tiene mucho sabor Algunos tragos voy a tomar Para entrar pronto allá en calor Y cuando mueve la cadera yo me vuelvo loco Morena para bailar Y cuando mueve la cadera me patina el coco Morena para gozar Y cuando mueve la cadera yo me vuelvo loco Morena para bailar Y cuando mueve la cadera me patina el coco Morena para gozar Y cuando mueve la cadera yo me vuelvo loco A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse, no más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza, la maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía, tú no te puedes casar No decías que me amabas, que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme, después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida, por ti mi amor se acabó Que te sirva, que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Los dos crecimos siendo amigos, como hermanos Me he dado cuenta que ella te quiere Ya no piensa en mí Voy a partir y buscar otro rumbo Por no estorbar entre ustedes, en fin Yo encontraré otro amor en el mundo Ahí me ves Espera un poco, no te vayas Te extiendo mi mano Yo no esperaba otra cosa de ti Sabes que es así Como me voy a olvidar un segundo Es el derecho y que no me confundo Yo no podría vivir junto a ella Yo lo sé Ella jugó con los dos sin motivo Sabiéndose bella Pero no pudo alcanzar con su cuento Ni cielo, ni estrella Mejor seguimos los dos como amigos No vale la pena El mundo entero está lleno De hermosas mujeres Mejores que ella Voy a partir y buscar otro rumbo Por no estorbar entre ustedes, en fin Yo encontraré otro amor en el mundo Ahí me ves Espera un poco, no te vayas Te extiendo mi mano Yo no esperaba otra cosa de ti Sabes que es así Como me voy a olvidar un segundo De ser derecho y que no me confundo Yo no podría vivir junto a ella Yo lo sé Ella jugó con los dos sin motivo Sabiéndose bella Pero no pudo alcanzar con su cuento Ni cielo, ni estrella Mejor seguimos los dos como amigos No vale la pena El mundo entero está lleno De hermosas mujeres Mejores que ella Ella jugó con los dos sin motivo Sabiéndose bella Pero no pudo alcanzar con su cuento Ni cielo, ni estrella Mejor seguimos los dos como amigos No vale la pena El mundo entero está lleno De hermosas mujeres Mejores que ella Toda una pieza La espuma y 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 la espuma De hermosas mujeres Bueno, las de hermosas mujeres Ya que hagasэ No vale la pena La espuma y el amor No vale la pena En el retén de la Loma En la ciudad de Hermosillo hubo una concentración También pusieron retenes por todita la nación Lo triste es que los transportes Pedrito los regaló Clave 7 es la consigna de agentes y de soldados Ese león ya creó melena, van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo Le mandaron un agente que le pidiera dinero Veinte millones de pesos, era el precio de su cuero Pero como era camuco, lo llevaron prisionero Junto con tres compañeros, además dos señoritas Lo llevaron a la Y, era la última cita Ahí los acribillaron, junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Y unos agentes traidores, ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal, ahora atoré las avispas Mis armas no las entrego, van a quedar en el cerro No me fío de los amigos, que los deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos, del valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar Oiga usted señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerdan a los nevares De Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años, como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, tú a nevares, me la roban Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas ¡Ahí va para mi copa Oscar! Esperé veintidós años, para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa, diez años estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto El muchacho, como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer, aquel hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado Que te casas mi vida, me dices Que te casas mi vida, me dices Que otros brazos te están esperando Aunque vayas al altar con otro Como quiera yo te sigo amando Por error yo le entregué mi vida A una ingrata que yo no quería Por capricho vivo yo con ella Ahora sufro esta cruel agonía Yo no tengo derecho de nada De decir que tu vida fue mía Si yo soy el culpable de todo Te cambié cuando más te quería En las noches me quedo pensando Me atormenta y me matan los celos Esos labios que un día yo besé Por mi culpa han cambiado de dueño Que te casas mi vida, me dices Que otros brazos te están esperando Aunque vayas al altar con otro Como quieras yo te sigo amando Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni aun los sueños que tuve desde niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Y es para ti mi amor Te creíste la más linda de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te quita las piedras del camino Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño ¡Esta es laura! ¡Hey! ¡Eh, sí! ¡Estar es sobra! En las tundras de Tacoma, pegadito a Canadá Ramiro Martínez Vuelna, vio correr al alazán Y le dijo, serás mío, cuánto me puedes costar Fue a mirar a los señores, propietarios de la cuadra Y le dijo, Roy Canseco, era un pocho de Montana Luz de Lofs, tú, fifty thousand, y te lo llevas mañana Un garañón y pura sangre, se notaba desde lejos Era fachoso el caballo, y lo hacía verse más bello Se enamoró del hombre, y dijo, sí, me lo llevo Ramiro no era maniado, también manejaba lana Tenía como siete ranchos, y mucha carne exportaban A Japón, la mayor parte, y los demás, para Francia El Torino en pocos días, vino a dar a Zacatecas A un ranchito de Ramiro, muy cerquitas de Caleras Y en menos de nueve meses, ya llevaba diez carreras Esa feria de San Marcos, expo de Guadalajara Ahí dio cuenta del cabucho, esa fiera de Tijuana Fue casi un millón de verdes, que a su bolsa acumulaba Que Nuevo León y Coahuila, también fueron varios miles Lo despidieron contentos, es lo que la gente dice Se dieron por bien pagados, con verlo en esos carriles En su rancho, descansando, hasta que le cante un gallo Que tenga mucho dinero, y no le pese gastarlo Por más de doscientos mil, hasta donde quiera vamos Te voy a dar la misma vida Que me diste, todo el dolor que yo sentí Vas a sentirlo, vas a pagar por todo el daño Que me hiciste, y beberás el trago amargo del olvido Detrás de ti, verás un mundo de fracasos Nunca podrás estar en paz, con tu conciencia No encontrarás el mismo amor, en otros brazos Por tu traición, esa será la penitencia Por ti lloré, por ti lloré, y eso jamás te lo perdono Y me arrastré, llevando a cuestas tus traiciones Pero ya ves, pude salir de aquel infierno Y ahora yo soy el que te pone condiciones Vas a saber lo que es querer, sin que te quieran Todo el dolor que yo sentí, vas a sentirlo Te voy a dar la misma vida que me diste Ese ha de ser, por millarme tu castigo Por ti lloré, y eso jamás te lo perdono Y me arrastré, llevando a cuestas tus traiciones Pero ya ves, pude salir de aquel infierno Y ahora yo soy el que te pone condiciones Vas a saber lo que es querer, sin que te quieran Todo el dolor que yo sentí, vas a sentirlo Te voy a dar la misma vida que me diste Ese ha de ser, por humillarme tu castigo No, 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 no arrastré, com Deutsch No, 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 no Je no, no, no Buena amiga no has cambiado nada Aún sigues con esa mirada Que me hace suspirar Y con esa sonrisa en la boca Que al quererte otra vez me provoca Lo tengo que aceptar Nuestro ayer tiene cosas Que yo quisiera repetir Mas hay que ver Que hoy las rosas traen espinas Que te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga mejor adiós Nuestro ayer Tiene cosas Que yo quisiera repetir Mas hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas Que te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga mejor adiós Buena amiga porque esa tristeza Si eras piedra de pies a cabeza Dime que sucedió Fue tal vez el llanto Tiene espinas Que te van a hacer sufrir Que te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga mejor adiós Nuestro ayer Tiene cosas Que yo quisiera repetir Más hay que ver Más hay que ver Que hoy las rosas Traen espinas Que te van a hacer sufrir Oh no Buena amiga mejor adiós Oh no Buena amiga mejor adiós Más hay que ver El laberinto Súbale acá, súbale Manolo tiene un chivito que trajo desde Tecuala Manolo tiene un chivito que trajo desde Tecuala Pero por lo que se ha visto, el chivito ya no jala Pero por lo que se ha visto, el chivito ya no jala Como algo muy especial, lo trajo bien escogido Como algo muy especial, lo trajo bien escogido Como el mejor semental, pero el chivo no ha servido Como el mejor semental, pero el chivo no ha servido Correle que correle, se pasa el día El chivito de Manolo Súbele que bájale como corría Ahora se ha quedado solo Correle que correle, ya está cansado El chivito de Manolo Súbele que súbele, ya está apartado Ahora se ha quedado solo Ahora ya Es solo para que lo mueva Pero con sabor Pero Venga El blanco y dos cosas azules, se lo trajo por bonito El blanco y dos cosas azules, se lo trajo por bonito Pero el chivito no sube, ya lo han dejado solito Pero el chivito no sube, ya lo han dejado solito Es muy raro que un chivito, siendo de tierra caliente Es muy raro que un chivito, siendo de tierra caliente No sea con la chiva el risco, se ha dañado de repente No sea con la chiva el risco, se ha dañado de repente Correle que correle, se pasa el día El chivito de Manolo Súbele que bájale como corría Ahora se ha quedado solo Correle que correle, ya está cansado El chivito de Manolo Súbele que súbele, ya está apartado Ahora se ha quedado solo Y eso, esto sigue Venga Correle que correle, se pasa el día El chivito de Manolo Súbele que bájale como corría Ahora se ha quedado solo Corre que correle, ya está cansado El chivito de Manolo Súbele que súbele, ya está apartado Ahora se ha quedado solo El chivito de Manolo Ando sufriendo y penando Pero por amor ajeno Pobre de mí Porque sufro Si no me han de consolar Pueden pensar lo que quieran Si yo sé Que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo Puedo hallar Como si andaran conmigo Tienen marcada mi vida Como si andaran conmigo Quieren que yo Quieren que yo me decida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Ahora me juego la vida Y la juego en un volado A todo A todo vengo dispuesto Y no quiero Renunciar No lograré lo que quiero Pero estoy Desesperado Y traigo celos y penas Que me quieren traicionar Como si andaran conmigo Tienen marcada mi vida Como si andaran conmigo Quieren que yo Quieren que yo me decida Ay corazón traicionero Me vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Te baste de querer No te importa No te importa lo que tenga Que sufrir Te baste de mí Se va contigo la esperanza Que tenía Y la alegría De vivir Te baste de mí Y como excusa Solamente me suplicas Que me olvide de tu amor Pues ya he notado Que hace tiempo Estás fingiendo Y que te vas Porque te vas Con otro amor Tu adiós demuestra Que algún ladrón Crució el umbral De tu promesa Que algún ladrón Ya se ha robado Las palabras Con que dijiste Que por siempre Me amarías Tu adiós demuestra Que algún ladrón Ya me ha robado Tu cariño Que algún ladrón Te convenció Con otros mimos Y me ha dejado Sin tu amor Maldito pillo Te baste de mí Y como excusa Solamente me suplicas Que me olvide de tu amor Pues ya he notado Que hace tiempo Estás fingiendo Y que te vas Porque te vas Con otro amor Tu adiós demuestra Que algún ladrón Crució el umbral De tu promesa Que algún ladrón Ya se ha robado Las palabras Con que dijiste Que por siempre Me amarías Tu adiós demuestra Que algún ladrón Ya me ha robado Tu cariño Que algún ladrón Te convenció Con otros mimos Y me ha dejado Sin tu amor Maldito pillo Con un guayabo Llegué a la Y Embarrandado A saco un entré Con un guayabo Llegué a la Y Embarrandado A saco un entré Y las muchachas Como lloraban Cuando me fui Para hacer té Y las muchachas Como lloraban Cuando me fui Para hacer té Que más Sube rica Su, 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 su Venga ritmo Venga ritmo Llevo cargando un rico zancocho Tomando trago sin compasión Llevo cargando un rico zancocho Tomando trago sin compasión Pero la cruda que a mí me daba Cuando quedaba un poco de rum Pero la cruda que a mí me daba Cuando quedaba un poco de rolleva Con un guayabo llegué a la ye Y parrandado a saco un entré Con un guayabo llegué a la ye Y parrandado a saco un entré Y las muchachas como lloraban Cuando me fui para hacer té Y las muchachas como lloraban Cuando me fui para hacer té Su, su, su Y eso Toma quilo once Así Así ¡Gracias! ¡Gracias! Eras lo más importante, mi vida giraba a tu alrededor Yo era más feliz que nadie con tu amor, con tu amor Nadie podía imaginar ese, que un día lo nuestro tendría un final Todo se quedó en el aire, ha sido un sueño y nada más Yo te seguiré queriendo, toda mi vida sin remedio Estoy tan lleno de recuerdos, que no se borrará ni con el tiempo Por las cosas que contigo viví, yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo, te llevaré siempre en mi pensamiento Te juro que no me arrepiento, haberte amado es lo mejor que he hecho Por el tiempo que me hiciste feliz, yo te seguiré queriendo Yo me pregunto a mí mismo, en qué hemos fallado, cuál fue el error Y si tanto nos quisimos, qué fue lo que nos faltó Yo te seguiré queriendo, toda mi vida sin remedio Estoy tan lleno de recuerdos, que no se borrará ni con el tiempo Por las cosas que contigo viví, yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo, te llevaré siempre en mi pensamiento Te juro que no me arrepiento, te juro que no me arrepiento Haberte amado es lo mejor que he hecho Por el tiempo que me hiciste feliz Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sonriendo y pensando Aunque adentro Siempre estoy llorando Nadie sabe Qué rayos me pasan Porque nadie sabe Cómo estoy amando Unos dicen Que ya no le rueguen Que con su abandono Yo salí ganando Otros dicen Que no la merezco Y por mi derrota Están celebrando Yo me quedo sonriendo Y pensando Aunque adentro Siempre estoy llorando No me importa Que diga la gente Aunque nunca vuelva Moriré esperando Arcao que ni quería Unos dicen Que rayos le pasan Lo dejó la vieja Y perdió hasta el modo Otros dicen Porque no la olvido Si le sobra adonde Y lo tiene todo Yo me quedo Sonriendo y pensando Aunque adentro Siempre estoy llorando No me importa Que diga la gente Aunque digan misa Yo no tengo prisa Moriré esperando Cuidado Con esa mujer Todo se lo lleva Ahora Venga Venga Sube, sube, sube Que problema Que tiene Ana María Esa cosa me da mucha nostalgia Que problema Que tiene Ana María Esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de creptomanía Todo lo que agarra Se lo lleva pa' su casa Ella sufre de creptomanía Todo lo que agarra Se lo lleva pa' su casa Cuidado con María La creptomaná Cuidado con María La creptomaná Cuidado con María La creptomaná Cuidado Con esa mujer La creptomaná Cuidado con María La creptomaná Cuidado con María La creptomaná Cuidado con María La creptomaná Las mujeres no querían hablar con ella Porque dicen se roba los maridos Las mujeres no querían hablar con ella Porque dicen se roba los maridos Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno metido Como todo lo que agarra se lo lleva En su casa siempre tiene uno metido Cuidado con María La que tomará Cuidado con María La que tomará Cuidado con María La que tomará Cuidado con esa mujer La que tomará Cuidado con María La que tomará Cuidado con María La que tomará La que tomará Por acá Por acá ¡Muévalo! ¡Muévalo! Pero con sabor ¡En el averinco! ¿Qué problema que tiene Ana María? Esa cosa me da mucha nostalgia ¿Qué problema que tiene Ana María? Esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de cleptomanía Todo lo que agarra se lo lleva pa' su casa Ella sufre de cleptomanía Todo lo que agarra se lo lleva pa' su casa Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con esa mujer Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María ¡No que no! ¡Aquaz! Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con esa mujer Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Y eso Esto se va Pero con sabor Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Que ya no estás, dijo el suspiro que de mi pecho se me escapó Que ya no estás, dijo esa lágrima que mi mejilla aún me deseó Que ya no estás, dijo la rosa triste y seca que está en el jardín Que ya no estás, que nuestra historia tan bonita ya llegó a su fin Que ya no estás, que te has marchado y que ya nunca me ibas a volver Que me has dejado solo triste y sin tu querer Todo me indica en realidad que ya no estás Que ya no estás, con ironía dijo el recuerdo que dejaste en mí Que ya no estás, pero te puedo acariciar dijo el recuerdo Que ya no estás, que una esperanza que es mi amiga me invita a soñar Que volverás, pero la triste realidad me grita que no estás Que ya no estás, que te has marchado y que ya nunca me ibas a volver Que me has dejado solo triste y sin tu querer Todo me indica en realidad que ya no estás Que ya no estás, que te has marchado y que ya nunca me ibas a volver Que ya no estás, que me has dejado solo triste y sin tu querer Todo me indica en realidad que ya no estás Para bailar el ritmo que traigo se necesita Que tenga ambiente y conseguirse una parejita Es que lo mío es el primer lugar, nadie me lo quita Y en Barranquilla siempre divierto a mi gente linda Para que goce mi gente, de carnaval a diciembre Porque los pongo a gozar, con el ritmo chacuchá Para que goce mi gente, este ritmo sabroso Y yo le canto a mi gente, para que baile este son Chacuchá 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 Para bailar el ritmo que traigo se necesita Que tenga ambiente, que tenga ambiente y conseguirse una parejita Es que lo mío es el primer lugar, es que lo mío es el primer lugar, nadie me lo quita Y en Barranquilla Y en Barranquilla siempre divierto a mi gente linda Para que goce mi gente, de carnaval a diciembre Porque los pongo a gozar, con el ritmo chacuchá Para que goce mi gente, este ritmo sabroso Y yo le canto a mi gente, para que baile este son Venga Venga Venga, venga Venga, venga Ah Eh Suba, venga Suba Chacuja, Chacuja, Chacuja Chacuja Estas notas melodiosas que salen de este cumbión Es para que lleves el ritmo, el ritmo tan sabrosón Qué bonita inspiración, dicen las muchachas buenas Lo mismo dice una vieja, ay qué rico y sabrosón Yo con pocos años menos, Dios mío, sería otra cosa Como goza todo el mundo con el ritmo de la costa Qué buena, qué suave, se baila ¡Cigarrito, cigarrito! ¡Con laberinto! ¡Súbaleta, súbale! ¡Fuera! ¡Fuera! Estas notas melodiosas que salen de este cumbión Es para que lleves el ritmo, el ritmo tan sabrosón Qué bonita inspiración, dicen las muchachas buenas Lo mismo dice una vieja, ay qué rico y sabrosón Yo con pocos años menos, Dios mío, sería otra cosa Como goza todo el mundo con el ritmo de la costa Qué buena, qué suave, se baila ¡Qué buena, qué suave, se baila! ¿Quién va? Nube gris, vete ya Son muy tristes las tardes de lluvia Cuando hay soledad Fui feliz, ya no está Y al marcharse se ha ido con ella Mi felicidad, nube gris Compañera, si yo te contara lo que era Te iba a hacer llorar Vete ya, y si la encuentras Preguntas por qué me ha dejado Con tanta crueldad Ah, yo la quería Nube gris, vete ya No te quedes Si yo te contara lo que era Te iba a hacer llorar Vete ya Y si la encuentras Preguntas por qué me ha dejado Con tanta crueldad Preguntas por qué me ha dejado La barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O la desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta cuál triste señor Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Correa 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 Torre de Blanca Capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día anunciarán Las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena se te doblarán Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra De vieja cantina Hay un hombre Muriendo de amor Esta noche tú vendrás Sin canzoncito Bailaremos al compás De tu cuerpito Y al ritmo Al ritmo sigue Con el sabor Ajá Hoy el día no estuvo para fiestas Hoy ha sido un solo de problemas La leche se avinagró El jugo se derramó Y quise volverme a acostar La mañana vino con caquejas Estornudos y dolor de muelas Estornudos y dolor de muelas El carro que no arrancó El cheque que no llegó Hoy ha sido un día para borrar Mi cuerpo se sacudió Mi cuerpo se sacudió Mi alma se ilusionó Y todo lo malo atrás quedó Toda la noche cambió Una llama me arrasó Porque tú vendrás a darme tu amor Esta noche tú vendrás Sin calzoncitos Bailaremos al compás De tu cuerpito Esta noche tú vendrás Sin calzoncitos Bailaremos al compás De tu cuerpito La mañana vino con caquejas Estornudos y dolor de muelas El carro que no arrancó El cheque que no llegó Hoy ha sido un día para borrar Cuando estuve a punto de rendirme De pensar que nada ya me sirve Me pregunto si vendrás Si tu amor me ofrecerás Y el teléfono empezó a sonar Mi cuerpo se sacudió Mi alma se ilusionó Y todo lo malo atrás quedó Toda la noche cambió Una llama me arrasó Porque tú vendrás a darme tu amor Esta noche tú vendrás Sin calzoncitos Bailaremos al compás De tu cuerpito Esta noche tú vendrás Sin calzoncitos Sin calzoncitos Bailaremos al compás Sin calzoncitos Sin calzoncitos Sin calzoncitos Bailaremos al compás De tu cuerpito Sin calzoncitos 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 Sin calzoncitos